Y ahora tenemos música aquí en Lánzate, Julio Arevalo nos canta No puedo regresar, veamos Mis padres se envejecen, mi hermano se casó Son tantos los momentos que el viento se llevó Ahogado por las deus, tomé esta decisión Lo que no pago en pesos, lo pague el corazón María, mi primer beso, ese primer amor A todos los dejé, buscando algo mejor No puedo regresar y en sueños recuerdo todo lo que dejé atrás No puedo regresar y rezo por sus vidas Pa' que no les vaya mal Por poderlos mirar Una vez más Son tantos mis hermanos en esta situación Son como una familia, la vida nos juntó Cruzándome a lo bravo, tomé esta decisión Boleto sin regreso, solo una dirección Allá soy un extraño, aquí soy impostor Papeles y fronteras nos dividen causando dolor No puedo regresar y en sueños recuerdo todo lo que dejé atrás No puedo regresar y rezo por sus vidas pa' que no les vaya mal Por poderlos mirar Una vez más Una vez más Nunca me des Mans A partir de una cantidad No veo Una vez más Un poquito Un poquito Gracias.